Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de una compañía muy grande, una compañía que empezó por internet vendiendo libros. Básicamente es la compañía que se llama Amazon. Ahora, como ustedes saben, esa compañía es increíblemente enorme. Y esa compañía que en este momento está llevando a lo que se llama la bolsa de valores de los Estados Unidos muy arriba. Les voy a explicar algo rápido de finanzas antes de hablarles acerca de lo que yo compro en Amazon. Como ustedes saben, en videos anteriores he explicado que viajo mucho durante mis vacaciones. Y por esa razón, no había tenido el tiempo de tomarme un rato de explicar cómo vivo. Por andar siempre a las carreras, yendo al trabajo, yendo después del trabajo a hacer cena, y luego durante mis vacaciones yendo a diferentes países. Entonces, hasta ahora que es la pandemia, que tenemos esta pandemia, he logrado sentarme un rato en mi casa y disfrutar de mi casa. Entonces, por eso ahora les voy a explicar algo muy importante acerca de Amazon. Les voy a explicar primero, en un minuto, el lado financiero. Amazon en este momento, supuestamente tiene una evaluación de 1.5 trillones de dólares. ¿Cuánto es eso? Es aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y algunos esperan que para final de año llegue a 2 trillones de dólares. Quiere decir, 2.000 millones de dólares. Yo estaba viendo hoy a cómo está cada acción de Amazon. Cada acción de Amazon hoy cerró a 3.200 dólares. Hace un mes, estaba a 2.600. Entonces, en un mes, ha subido 600 dólares. Una compañía grande de finanzas dejó saber hace unos momentos de que ellos esperan que Amazon llegue a subir cada acción a 3.500 dólares o muy pronto. Increíblemente es cierto. Les voy a explicar algo de cómo compro en Amazon. Esto me vino un paquete que vino exactamente así como esta caja. Entonces, hoy me vinieron tres paquetes. En este vino, en un paquete igual, me vino esta lámpara. Que la voy a poner en uno de los cuartos. Lo importante como Amazon viene es muy bien empaquetado. Si ustedes fijan, las cosas aquí es muy difícil que se quiebre. La lámpara me vino completita, incluyendo el foco ese. O el volví, el foco ese. Y acá, después voy a abrir esta caja y voy a sacar otra lámpara igualita. Les voy a explicar otras cosas que compro de Amazon, por ejemplo, son flores artificiales, la porcelana, también diferentes decoraciones que puedes poner alrededor de tu casa, también cortinas. Si tú compraras esta cortina en una tienda, aquí del mall, este set de cortinas te costaría aproximadamente $200 dólares. Por Amazon, $40 dólares. Por eso que esta compañía, aunque ustedes no lo crean, está mandando a muchas otras compañías a la bancarrota. Eso es lo importante, porque consigues cosas como estas cortinas que miran su tamaño, desde allá hasta acá abajo, muy buena calidad, por $40 dólares, que en una tienda de prestigio, acá en el mall, te costaría $200 dólares. Por eso es que estas compañías, algunas, se han ido ya a la bancarrota y otras, aunque tú no lo creas, dentro de unos dos años, van a seguir el mismo camino. ¿Qué más he comprado de Amazon? Más para darte una idea, he también comprado flores artificiales, como esta. He también comprado estas flores artificiales, estas y estas, que se miran muy bonitas decorando tu casa. Estas me las regalaron a un tiempo cuando mi papá murió, entonces unas buenas personas me regalaron flores y me regalaron plantas. No son plantas, que sí dan flores, pero lo importante es que en Amazon también tú puedes comprar plantas para tu casa, para purificar el aire, especialmente en este tiempo que estás compartiendo mucho tiempo en tu casa con tus familiares. Y pues, no puedes traer a tus amigos por la realidad de la pandemia, ¿no? Pero, también estas flores, las puedes conseguir en Amazon. Esas decoraciones que miras allí. También estas coronas acá, depende de cómo se llaman en tu país. En inglés se llaman wreath. Yo sé que en algunos países latinoamericanos los llaman coronas. Estas, por ejemplo, son de plástico, pero se miran muy reales. Y aunque tú no creas, tienen muy buen olor. Te voy a presentar otro cuarto en el cual hemos comprado cosas de Amazon para decorar nuestra casa. Fíjate muy bien en estas cortinas. Son muy oscuras. Y eso las compramos porque el sol a nosotros nos sale al este. Y luego, tenemos el sol que se oculta al oeste. Por eso, al este, cuando tú cierras, oscurece tu cuarto. Por eso, nos gustaron estas cortinas. Y como tú puedes también ver, son muy largas. Esto, para el tema de Harry Potter, también lo compramos por Amazon. Estas decoraciones de acá. Las cortinas de este lado, por igual. En este cuarto de acá, te voy a explicar lo que ya tuviste antes, que es las decoraciones de luces de LED, LED, que yo mismo instalé. También las compré por Amazon. También por acá te voy a enseñar este cubre cama. Muy buena calidad. Y aparte de eso, amigos, también lo que tiene este cubre cama, es que mantiene el color. Obtenemos luz del sol, pero no fácilmente se descolorea. El otro cuarto, por igual, fíjate acá. Luces LED. ¿Cómo te conté? En el video anterior que tú ya has visto ya en YouTube o en Facebook. Esas luces, yo las instalé. También las compramos por Amazon. Cambiamos la decoración aquí a blanco y negro. Le dimos un toque musical. También estas flores, las conseguimos por Amazon. Esas también. Si en este video tú miras algo que te gusta y quisieras comprarlo por Amazon, déjame un mensaje y yo te mando el link para que tú puedas conseguirlo. También estos cuadros, si tú los miras, muy bonitos. Fíjate ahí. Con estos cuadros tuve que usar guantes por la razón de que sí tienen un poquito de aceite y no quieres que lo que tú tengas en tus manos quede imprimido. Entonces, amigos, eso es lo que te puedo explicar acerca de por qué Amazon está mandando a muchas compañías a bancarrota y por qué su evaluación. Algunos analistas creen que está a 1.5 trillones de dólares. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Cada acción de Amazon está hoy viernes 10 de julio a 3.200 dólares. Hace un mes estaba a 2.600 dólares. Y hace muchos años estaba muy, pero muy cómodo el haber comprado Amazon. Se espera a algunas personas, algunos analistas piensan que pueda subir mucho. En lo personal, si la pandemia sigue igual de hoy, 10 de julio, a 31 de diciembre de este año, en lo personal, yo pienso que Amazon, cada acción puede llegar a aproximadamente 5.000 dólares. Porque básicamente, todos los días en la calle, miro por lo menos 5 camionetas que tienen el logo Prime de Amazon dejando paquetes en las casas. Increíble, increíble, muy increíble. Entonces, amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. También, si dejan un comentario, por favor, acuérdense. Tienen que seguir las reglas del canal. Y también, si quieren comprar algo de lo que vieron acá por Amazon, déjenmelo saber y yo les mando el link. Suerte, amigos. Espero que estén bien. Espero que estén saludables. Espero que estén con sus familias. Y espero de que todo les salga bien en la vida. Suerte.